Aquí comienza Medellín AGOGO Ocho especiales sobre la historia de la música rock en nuestra ciudad Sus orígenes El rock de Medellín era el de todo antoño Sus conciertos y grandes eventos Era yo alcalde de la ciudad de Medellín en el año de 1971 Cuando se celebró el festival rock en el Alcón del Norte Sus emisoras Sus ídolos Este es el disc Yoquitito, Oscar Jaime López Desde hace mucho tiempo estoy en la radio Es mi pasión, es lo que más me gusta Y les voy a contar más o menos Cómo ha sido todo este trajinar en este mundo Y por supuesto, sus agrupaciones Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Hay una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, arriba Y arriba, y arriba, y arriba ¡Vale! 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 Esto y mucho más en Medellina Gogó Una producción de Luz María Montoya Y María Victoria Trujillo Bienvenidos oyentes a una nueva cita Con la historia del rock en nuestra ciudad Hoy entramos al quinto especial de Medellina Gogó Y en él estaremos hablando de los años 70 Y hace ya 16 años que se acabó el festival de Ancón Y todavía nadie se ha puesto de acuerdo en la cifra de ganancias o pérdidas que dejó Para el doctor Álvaro Villegas Moreno Este fue un certamen que no dejó utilidades a sus organizadores Ricardo Echeverry, más conocido como Cancho y uno de los organizadores Asegura que solo dejó deudas Sin embargo, es bastante distinta la opinión que tiene Carolo Carolo, gestor principal del festival, con respecto a este tópico Asegura que quedaron 600 mil pesos con los cuales se pagaron pasajes de regreso a los hippies Se repartieron camiones con leche, comida y gaseosas en los barrios populares Y que además sobró para costearse un viaje a San Andrés En compañía de dos amigos Se nos olvidaba comentarles que, según Carolo También las agrupaciones presentes en Ancón recibieron más pago del acordado Aunque muchos de los músicos que estuvieron allí Afirman no haber recibido hasta el momento un solo peso Fueron varios los eventos que suscitó la realización del festival de Ancón Una vez finalizado, veamos De un lado, el homenaje que ofrecieron jóvenes de la ciudad A Álvaro Villegas Moreno en el Teatro Pablo Tobón Uribe Como agradecimiento por haber autorizado la realización del festival Allí fue condecorado con la Paloma de la Paz También el exalcalde recibió de un nutrido grupo de jóvenes Una serenata en su residencia con la presencia de cámaras de televisión Aún así, no fue escuchada con complacencia por varias de sus vecinas Además, se realizó en el estadio Atanasio Girardot Un partido de fútbol entre hippies y periodistas Amenizado por un conjunto de rock Y donde el árbitro fue nada menos que Álvaro Villegas Moreno Según Ricardo Cancho Echeverry El partido se realizó con el fin de cubrir algunas deudas de Ancón Pero a Villegas Moreno le argumentaron que era para obras de beneficencia Otro de los personajes a quien la juventud de Medellín, seguidora del rock Le demostró su simpatía, fue Aurelio Grillo Toro Dueño y director de la emisora La Voz de la Música Como lo habíamos dicho, Aurelio Toro fue una de las personas Que más colaboró en la realización del festival de Ancón Él hizo grandes esfuerzos para transmitir por su emisora La Voz de la Música El festival en vivo y en directo Después de Ancón, el Grillo fue homenajeado por su audiencia joven A quienes, según sus propias palabras, consideraba como hijos suyos De manos de ellos, recibió un trofeo Por esos días, el Grillo Toro formaría con sus muchachos Un movimiento de protesta llamado Fuerza Universal Y que fue inscrito como partido político Lo que sí está completamente comprobado Es que el festival de Ancón le dejó a Medellín Una considerable cantidad de hippies Que nunca se marcharon a sus lugares de origen Esta fue una de las causas de controversia Entre el alcalde de esa época Álvaro Villegas Moreno Y el jefe del DAS, Oscar Alonso Villegas Que quería desalojarlos a toda costa Entre otras cosas, porque a los hippies Se les atribuyó gran parte de la culpa del consumo de droga En la ciudad de Medellín Esto sumado a la apropiación que hicieron del Parque de Bolívar A la costumbre de pedir dinero a los transeúntes Y no faltó quien los culpara de la plaga de piojos En las cabelleras estudiantiles de la ciudad Si hoy en día pasamos por la avenida La Playa Podemos ver algunos de ellos dedicados a hacer y a vender artesanías Actividad de la que han derivado su sustento desde hace 16 años ¡Suscríbete al canal! Otra de las herencias dejada por los hippies Además de una marcada curiosidad por las disciplinas orientales Fue una jerga muy especial Que se popularizó en numerosas barras juveniles Fue así como todo el mundo fue hermano sin serlo También dentro de esta jerga estaban Y todavía se dicen palabras y expresiones como Uy que soye Con todas las conjugaciones del verbo sollar Que onda Bacán Bacán Seguro Loco Join Cosa Marimba Chévere Full Canti Canti Barillo Barreto Traba Y Petrasca Esta última palabra para designar la alucinante combinación de pepas y traba con rasca En resumen el festival de Ancón no solo cambió algunas de las costumbres y tradiciones de nuestra ciudad Sino que marcó el inicio de una nueva etapa de la música moderna local Etapa asociada directamente con el hippismo que aquí se dio como reflejo del movimiento juvenil nacido en Norteamérica Y que se había dispersado por diferentes partes del mundo A raíz de Ancón entonces tres palabras serían asociadas indiscriminadamente Hippies, droga y rock Tommy, can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Ooh, Tommy Tommy, 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 can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? Can I help to cheer you? Ooh, Tommy Si usted tiene más de 25 años seguro se acordará de este lugar Si no, aquí le vamos a contar Porque el sitio del que hablaremos se constituyó en el epicentro del hippismo en Medellín ¿Quién no tuvo siquiera un sombrero de cuero café pirograbado? ¿O una gruesa correa con el signo de la paz? ¿O una mochila de cabulla de colores atiburrada de botones con letreros como Solterito, soy negrita ¿Fumas? No, gracias, ya tengo cáncer Sonría Y así, infinidad de frases cortas Y por último, ¿quién no tuvo, aunque fuera un par de chanclas con suela de llanta Compradas en la famosa caverna de Carolo? Aquel sótano situado en el pasaje Junín Maracaibo Y que muchos distinguías por un penetrante olor a marihuana Dejemos que sea Carolo, su dueño El mismo Gonzalo Caro, organizador del Festival de Angón Quien nos hable de este lugar Ya lo que era la caverna de Carolo Había marcado cierta línea, cierta cuestión acá en la ciudad En la forma de ser la gente, de pensar, de vestirse, de todo Y allí toda la gente iban, los unos iban en el día a comprar ropa, cosas, todo Pero en la noche se reunía gente y eso había una tertulia Todas las noches que eso se llenaba Y se daba, inclusive hasta se daban conferencias de parapsicología De una cuestión de notas extraterrestres De todo, pues Se hablaba de música rock Se daban conferencias sobre cine Se hacían Se hacían foros Y todo eso Se cogían rollos de tela Y piezas de cuero Y se descuartizaban Gente sin saber nada Pero llegaba y de su cabeza Se imaginaba algo Y cogía y cortaba Y eso pues, al otro día Eso se cosía y todo eso se vendía Y la caverna marcó pues Un ritmo dentro de la música y todo Porque allí también era el sitio donde se reunían los músicos A entrenar en la noche Allí era donde la gente iba a conversar Donde se hacían los contratos Donde se cuadraba todo Donde se creaban las modas que se imponían en esa época Los sombreros que se usaban Los chalecos Toda la vaina Las chanclas Los botas Todo lo que se creaba Los collares que se diseñaban Las cosas que se estampaban en screen Todo Botas Todo en fin A la caverna también iban mucho Todos los músicos Toda la gente Y en fin Todo el mundo Era la gente Allí En esa época también Había una cosa Que la gran mayoría De la gente De los estudiantes Y las estudiantes de los colegios Iban a la caverna Esa era la mejor propaganda Que yo tenía Los directores y las directoras De los colegios Porque Les prohibían A los alumnos En los colegios Que no Fueran a la caverna Y entonces Ustedes saben Como es la juventud Le prohíben algo Pues entonces van a curiosear A ver Porque es que se los prohíben Entonces Todos iban a la caverna Había peladas Que cogían Y se Que iban a la casa Se quitaban el uniforme Para arrancar a la caverna Y allí también Eso era En el encuentro De mucha gente De la juventud Y todo eso Y allí pues Todo el mundo Se trababa Se trababa En amistad No es que se trababa La cabeza Para que no vayan A entender mal Sino en amistad Y todo Y entonces La gente iba ¿Por qué? Porque se los prohibían Y De allí Salió Pues que La caverna Tuviera mucha afluencia De público Otra cosa Era que decían Que Que los que iban A la caverna Que los cogían En esas escalas Y los Metían para adentro Y los empelotaban Y los ponían A fumar marihuana Como si para fumar marihuana Se tuvieran que empelotar ¿No? Y entonces Eso era todo Pues cosas Que decía la gente Solamente por tratar De De hacerle la guerra A la juventud Y al cambio Que se vivía en la ciudad Que se vivía en la ciudad Y otra cosa fue que en esa época se pusieron de moda las fiestas hippies Y entonces iban los señores y las señoras de la gran sociedad de Medellín Todos encopetados y todo y entonces iban allá Que vea que yo voy a hacer una fiesta hippie Entonces que usted que me haga el atuendo para mí, para mi esposo, para mi hija, para mi hijo, para mis nietos Entonces me mandaban hacer los atuendos, los chalecos, todo eso para disfrazarse de hippies Y fuera de eso me contrataban a mí para que fuera y llegara y me sentara Y me pagaban dos mil pesos que en esa época era una suma apreciable Porque cogiera y me sentara a fumarme un cacho para ellos decir que había estado carolo Y que la fiesta hippie había sido completa Porque en esa época no había fiesta hippie sin que estuviera carolo Jumándose un cacho y miquillo tocando la guitarra Y estas eran las fiestas de la gran sociedad del Medellín de entonces La del Medellín que estaba surgiendo y que estaba brotando Que el Medellín que despertó y que salió de la mojigatería No el que, como dijeron en estos días, que el que yo había corrompido Porque corrompidos son los que se dejan corromper To face the problems that everyone's found We must replace what we took out of the ground Pray for your brother, let your soul find a way Help one another, oh please listen to what I say There's a man, the bloodiest man It's right to go Understand what we take out of the ground Y continuando con la historia de la música rock en la ciudad Veamos ahora aquellos grupos que surgieron a principios de los años 70 La banda más joven que se presentó en el Festival de Ancón Era de Medellín y se hacía llamar Stone Free Y que más tarde se conocería con el nombre de Mamá Colette Tenemos aquí con nosotros a René Toro, uno de los integrantes Entonces decidimos armar un grupo con mis hermanos Juan en la batería Que él estaba aquí estudiando, ya estaba estudiando arquitectura Y mi hermano Reynaldo, que tocaba el bajo Pues no toquenía el bajo, pero entonces nos regalaron los instrumentos y los equipos Y armamos el grupo Como no teníamos cantante, lo armamos con Raimundo Kupstis Que él hablaba inglés, era bilingüe Entonces se nos fue fácil Y como teníamos acceso a diferentes discos por cuestiones de viajes o lo que sea Teníamos buena música y la tratamos de montar Para el Festival de Ancón ¿Cierto? Entonces ahí fue donde salió la idea del grupo de Stone Free Bueno, la diferencia entre Stone Free y Mamá Colette es mínima Simplemente que suprimimos al cantante y nos dedicamos a hacer música instrumental Entonces la diferencia es mínima, ¿cierto? La cuestión del nombre fue a través de la ayuda que recibimos de un amigo Manolo Vinograd Que le facilitó la casa de él y la mamá se llamaba Colette Entonces le pusimos el nombre al grupo Mamá Colette Y de ahí siguió con ese nombre hasta su fin Debemos aclarar que esta agrupación tuvo dos etapas básicas La primera de ellas marcada por una tendencia heavy rock Derivada del sonido duro que marcó la época Con artistas y agrupaciones norteamericanas y británicas como Jimi Hendrix Posteriormente una segunda etapa derivada de la experiencia de varios de sus integrantes en el exterior En la cual tuvieron contacto con la crema del rock norteamericano Y asimilaron conceptos del jazz fusion y de la experimentación Que posteriormente aplicaron al componer e interpretar sus temas Es interesante la reseña de la agrupación Mamá Colette Dado que fue la más connotada de la ciudad durante el periodo 1971 y 1972 No solo dio una serie de conciertos en distintos establecimientos locales Sino que alternó con otras importantes bandas nacionales en giras por diferentes ciudades del país En esa época la gente que movía aquí los conciertos o los empresarios eran Cancho, que me acuerdo bastante de él Carolo y ese tipo caballero de Bogotá Que se unían aquí en Medellín, se reunían Y entonces llevaban grupos a otra ciudad Realmente no tocaba cambio de nada Realmente esos empresarios no tenían Puede que estén bien ahora, pero en esa época no tenían como O eran más bien pocos, eran pobres en seriedad No tenían seriedad en ninguna clase con los músicos Veamos qué nos dice al respecto Ricardo Cancho Echeverry Fueron más o menos 30 o 40 conciertos que logramos hacer entre el 71 y el 75 Que yo me acuerdo Y vuelvo y repito, casi todos, la mayoría Terminaban con un balance negativo en cuanto a gastos Y esto afirma Carolo Posterior a Ancon, entonces Tratamos de realizar algunos eventos, algunos espectáculos En uno nos dieron los permisos, en el otro no Pero bueno, al fin y al cabo trajimos a Cristi de Inglaterra James Brown Sugar Ice Tea de Curacao Buana de Nicaragua Río Samba Show de Brasil Santana Que se trajo en tres ocasiones Dos a Bogotá, una a Cali No se pudo traer a Medellín Malo, el hermano de Santana Azteca Y algunos otros grupos que en estos momentos se me escapan de mi memoria Y muchos conciertos con grupos nacionales que se dieron en teatros como el Pablo Tobón O la temporada que se dio en el teatro ópera de una temporada de películas y conciertos Otra en el María Victoria, en el CID, en distintos teatros de la ciudad Que nosotros organizamos las premieres de las películas Y a la vez presentábamos un grupo Esto fue algo que sirvió mucho para el lanzamiento de varios grupos No solamente de acá de Medellín, sino de Bogotá y de Cali, Barranquilla y otras ciudades Películas, en esa época nosotros hacíamos el lanzamiento de películas como Woodstock, Sabrisky Point, AC Rider, Alice Restaurant, Give Me Shelter de los Rolling Stones Y en fin, un sinnúmero de películas, todas las que tenían que ver con la música rock O con los conciertos En fin, todo esto hasta que en una ocasión planeamos una gira que era por todo el país Con 11 grupos diferentes Y solamente la pudimos realizar en la ciudad de Bogotá, en la Plaza Toro de la Santa María Este concierto que tenía por objeto recorrer todos los coliseos y estadios de las principales ciudades del país Se llamaba La Gira Y era con grupos, acá los podemos leer, de la camiseta que tenemos de esa época Era la columna de fuego de Bogotá Piedras Libres, que era de acá de Medellín, formada por los tres hermanitos toro De Afro Sound, de Fruco Que este fue el nacimiento de lo que es ahora Fruco y sus tesos ¡Gracias! ¡Gracias! Si ustedes han seguido paso a paso la historia de la música rock en la ciudad de Medellín A través de esta serie, Medellín a Gogó Habrán podido darse cuenta de que una constante en la organización de espectáculos rock Ha sido indiscutiblemente los múltiples inconvenientes Para la muestra, un botón Que Ricardo Echeverry nos hable acerca de estos problemas No, en los shows lo hacíamos, como te digo, por ejemplo en el caso del Teatro Mara Victoria Teníamos que, hacíamos un sábado un ciclo de una película Y al término del ciclo de la película, hacíamos un concierto O sea, anunciamos un concierto acompañado de una película Y hasta que la policía y los dueños de los teatros A raíz de estos problemas, de los daños, de las detenciones Y todos los enfrentamientos con autoridades Optaron por prohibirnos los permisos Y los mismos propietarios de los teatros Siendo el payo muy rentable También tuvieron que optar por cancelar toda clase de permisos y de arriendos Para estos espectáculos Por los inconvenientes, no tanto en la parte física de los teatros Sino por los inconvenientes y los enfrentamientos Que ellos, como propietarios de los establecimientos Se colocaban frente a las autoridades Y también por el enfrentamiento Y por la presión tan tremenda que nos hacía la Iglesia A través de este cura en la obra católica Entonces, esto prácticamente generó que nos cerraron las puertas en todos los sitios Lo improvisamos muchas veces en mangas, en potreros Lo improvisamos en teatros Que realmente no había más donde hacerlo ¡Gracias! 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 Habíamos dicho que hasta mediados de 1972 La única agrupación importante en la ciudad era Mamá Colette Por esos días y en forma totalmente empírica Apenas empezaban a hacer sus primeros pinitos en los festivales musicales de los colegios Otras agrupaciones locales de rock como NACL Los Cabernícolas Ensalada de Cerebro Y la banda que más tarde sería lo máximo del rock antioqueño Ganadora de un concurso a nivel nacional Nos referimos a la agrupación Judas Fundada por Jorge Calderón en la guitarra Jorge Montoya en la batería Y Mario Acevedo en los teclados Y por la que en sus 10 años de vida Desfilaron 24 músicos Una de las etapas más importantes y decisivas por la que pasó el grupo Fue al integrarse a él Sergio Lombana Un ángel bailarín y cantante Que introdujo el espectáculo visual al grupo Perteneciente a la banda instalada de Cerebro Y el cantautor Edgar Echavarría Más conocido como Chava Judas, llamado así en honor a la rebeldía de Judas Iscariote Se caracterizó por incluir en su repertorio Numerosos temas compuestos por ellos mismos Y cantados por Chava en un idioma muy personal Que no se podía encasillar ni en el inglés ni en el español Además se distinguió en una época por el show que le agregó Sergio Lombana Eso, pues según me acuerde yo Sería como el primero que hizo eso Porque en ese tiempo eso no existía Yo me acuerdo que la gente Cuando me bajaba del escenario La gente venía a tocarme A tocarme los brazos A preguntarme que si yo era quebrado Si era de caucho Que cómo hacía para moverme así Que cómo lograba independizar todo el cuerpo Entonces eso no lo había En ese momento no existía eso Entonces eso era un gancho que teníamos nosotros Una de las fuerzas que tenía Judas Y era ese salir así Y hacer música propia Y salir con un espectáculo que no se hacía Entonces básicamente ese era mi trabajo Pues mi instrumento era mi cuerpo Yo en ese momento no tocaba nada Simplemente nomás que cantaba Y la parte de unión entre grupo y público Ese era básicamente el trabajo mientras estaba con ellos Comenzamos a trabajar En ese tiempo Bueno, comencé más Yo porque ellos no se metían con la parte de maquillaje Me gustaba mucho Por el lado de Alice Cooper Me gustó mucho El explorar el maquillaje Entonces lo hacía más que Que pintarme Y disfrazarme Más bien era jugar con las mismas facciones mías Crear, acentuar Las formas del rostro Entonces digamos Hacerme la nariz Más delineada Con una raya blanca Entonces fui explorando mucho el maquillaje Los ojos Hacerme los más profundos de los que los tengo En las sienes también A maquillarme más oscuro De modo que iba creando un rostro Que no se veía disfraz Sino que así provocaban en la gente Pues distintas sensaciones a todo el mundo Uno podía ver desde el escenario Y podía ver la respuesta de la gente Pero Judas Como las demás bandas de música rock En Medellín Nunca vio un solo peso Pues lo poco que les daban Se iba inmediatamente en gastos inherentes Al mismo espectáculo Y esto sucedió a pesar de las múltiples presentaciones En diversos sitios de la ciudad Y de haber sido ganadores del Festival Nacional de Rock Realizado en 1975 en la ciudad de Bogotá Esta experiencia fue una especie de radiografía Del trato que han recibido los grupos de rock locales La mayoría de las veces por parte de empresarios y organizadores Chava nos relata por menores del concurso Bueno entonces Resultó el espectáculo Lo de hacer el concierto rock nacional Que partían en bandas como Harold Como Marciano Como Arturo Astudillo Como 1 y 2 creo yo Y que era parecido como Salmon and Garton La banda de fuego Otra agrupación Por ahí que no recuerdo bien Siempre éramos por ahí unas 12 De 10 a 12 agrupaciones O si no más Eso fue Si no estoy mal En el 75 O el 74 En el Coliseo en Bogotá En el Coliseo en Bogotá Entonces Nos presentamos la primera vez Nos fue muy bien Casi se le acaba la voz al público O sea De gritar Y del aliento Por lo que estábamos haciendo El segundo día Nos fue mejor Se supone que el tercer día Ya nos decían la definitiva Y nosotros nos ganamos Nos ganamos el concierto nacional de rock Como la mejor agrupación Entonces se supone que nosotros Nos habían dicho Bueno ustedes se ganaron el concierto Ustedes son la mejor agrupación Por lo tanto tienen una Una entrevista en televisión ¿En qué programa? Una cosa así como El mundo infantil Y una vaina así Nos metieron pues Yo no sé en un programa No sé por qué Nos metieron en un programa Como más cotizado Con Pacheco No sé Bueno La casa es que la entrevista Fue muy regular Entonces Fue regular la entrevista Y el programa Y segundo El premio Que era Una ida a Las Vegas Al concierto mundial del rock Que nunca hubo un concierto de esos Pues porque Imagino que este señor Que era el empresario De ese espectáculo Había hablado Seguro fue con El mundial Era los sueños de él Entonces Se voló con la plata Al segundo día Con toda la plata De todas las dos entradas Y tercero Entonces nos dieron En vista De que no nos daban plata No nos dieron ninguna visita A ningún país A ningún espectáculo mundial La cruz de San Gregorio Como para que no nos fuéramos A morir ninguno Pues si duráramos Un ratito ¡Suscríbete al canal! Pero si algunos empresarios Trataron mal a los grupos locales Si hubo otras personas Que prestaron su apoyo No solo a estos Sino al movimiento juvenil En general De aquel entonces Recordemos Aquella emisora Que quedaba de última En el dial Y que Aunque no tuviera Muy buen sonido Si contaba Con una gran cantidad De audiencia Pues fue la única En Medellín Que se atrevió A poner rock pesado O música de peludos Como le decían Muchos despectivamente Estamos hablando De la voz de la música Que en 1970 Cambió la música Orquestada Por el rock Desde Envigado Cambiando El sonido De una generación La voz De la música Su constructor Gerente Director Propietario Y técnico Fue una sola persona El corredor de autos Aurelio Grillo Toro El Grillo Toro Siempre tuvo que Sortear Innumerables Problemas económicos Para sostener Su emisora Hasta su desaparición En 1982 Y es que a pesar De que varias veces Tuvo el 24.7% De la audiencia Total de las emisoras En Medellín Los empresarios Le negaban La publicidad Argumentando Que a la voz De la música Solo la habían Cuatro peludos Pero no obstante Los problemas Incluso una detención Por poner música rock Aurelio Grillo Toro Se sentía compensado Por la simpatía Que le demostraban Sus oyentes Entonces aparece un fenómeno El fenómeno hippie Y venían los hippies A mi oficina Y hablaban conmigo No, que es que A nosotros nos gusta La música Porque ese es un mensaje Muy bonito Un mensaje cristiano Nos saca Del 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 vicio Nos traslada Un poco A la A Nos lleva A un mundo Diferente Entonces yo empecé A pensar Pues Perdónen la redundancia Que le estaba Dando a la juventud Algo que no tenía Y que Con eso yo estaba Haciendo Pues lo que no se hacía Con la juventud Que era Darle gusto Entonces Estoy dando gusto Para mi creencia Estoy sacando dosis De De Estupefacientes Creía yo pues Puede que Estuviera equivocado Entonces Se formó Un movimiento Un movimiento De juventud Y yo que estaba Pues en años Comprendiéndolos A ellos Llegó hasta el momento De que En el día del padre Aparecen Diez o quince Muchachos A mi casa Que yo vivía En el poblado Con un ponqué De padre Para Para Porque ellos Creían que eran Los hijos míos Entonces Hay una ideología Rebelde Es La ideología Del cambio Entonces Apareció Un eslogan Muy revolucionario Que Que nosotros Metíamos Cada cuarto de hora Y era así Desde Envigado Cambiando El sonido De una generación La voz De la música Entonces Se reunían Los muchachos Por la noche En todas las esquinas De Medellín A oír la música Y no se identificaba Sino cada cuarto de hora Y cada cuarto de hora Se ponía una sola propaganda Que no fuera propaganda Que no fuera propaganda Que fuera a inducir al vicio Sino por el contrario Que fuera a sacar Porque no se anunció Nunca licores A diferencia de otras emisoras Que más tarde Fueron su competencia La voz de la música Nunca programó Con base En las listas norteamericanas Sino con base En las llamadas telefónicas De sus oyentes Que pedían un rock Muy fuerte Oigamos para terminar Al grillo toro Pero en esos últimos días Se apareció Radio musical Haciéndonos la competencia Y radio disco Entonces Se aparecieron Tito y Doni En el grupo Radio colombiano Haciendo una Medio competencia Pero no con música pesada Ellos copiaron Mucha parte De lo que nosotros Iniciamos En música rock Pero sin llegar Al rock pesado Porque todavía En este momento Ellos no han hecho Lo que nosotros hicimos Que fue meternos En el rock pesado En el más Grande Desafío A la sociedad De consumo En el rock pesado ¡Gracias! 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 María Victoria Trujillo y Juan Carlos Gómez Muchas gracias por su atención Los invitamos cordialmente para el próximo programa En el cual estaremos también hablando del rock en Medellín durante los años 70 Y hasta aquí, Medellín Agogó La serie radial que lleva hasta ustedes La historia de la música rock en nuestra ciudad Medellín Agogó Una producción de Luis María Montoya y María Victoria Trujillo